La Delegación Coyoacán La Llamada Bueno, yo hablaba porque quería contar una historia de lo que sucedió a mi esposa Hace como unos 3 años más o menos El lugar donde nosotros rentábamos estaba ahí por lo que era la Colonia Ruiz Cortina Aquí en la Delegación Coyoacán Sí, señor Entonces, bueno, ahí había varias cosas que mi esposa y mi cuñada, ¿cómo se llama? Pues a veces ellas oían o sentían que había sombras que pasaban La cama donde dormía mi hija la Grande era una litera Entonces ellas me comentan que luego de la madrugada movía la litera Así como si alguien se hubiera parado, la estuviera moviendo como un temblor más o menos Mi hija la Grande en ese tiempo iba en primer año de killer y la íbamos a dejar Mi hija la pequeña era una bebé que todavía no se bajaba de la cuna Entonces un día nacimos a dejar, yo me fui a trabajar Mi esposa llegó y se puso a descansar, se acosté Y empezó a intentar dormir De repente ella, al estar acostada, empieza a ver la voz de un niño Un niño que empieza a gritar, mamá, ábreme mi dulce Ella, lo primero que me hizo fue mi hija, la Grande Que dijo, no, mi hija ya está en la escuela y la otra todavía no habla Mi esposa no está Dice ella también que antes de eso sintió como que alguien se acostó a un lado de ella Obviamente ella ya no empieza, o bueno, no se puede mover La... el grito se empieza a oír un poco más fuerte Hasta el tiempo que ella calcula, bueno, para ella fue mucho, ¿no? Yo le dio caer hace unos cuantos minutos Entonces, en ese momento Ella empieza a oír el grito Y le dicen, mamá, mi dulce Ábreme mi dulce Hasta el momento que dicen Ya lo oí muy, muy fuerte así en el oído Y le dicen, mamá, ábreme mi dulce Y en eso sintió que la mordieron de la mano Entonces, pues obviamente ella se asusta Y se acuerda que alguien le había comentado que con maldiciones Diciendo palabras maldicionantes Este... estos espíritus se... se empiezan a alejar Entonces empezó a decir, tal por cual, que no sé qué De repente ella puede empezar a reaccionar Y pues obviamente se... se levanta asustada, ¿no? Al momento en que ella se percata de... O bueno, empieza a voltear, porque no hay nadie Pero al verse la... la mano Se ve la... la mordida de... de un niño Eso fue lo más impactante Que ella tenía la mordida de un niño Sí, sí, la marca, la web Así es Entonces, obviamente, pues ella se asusta Es que va a ver a mi hija, la pequeña Y... pues... yo la verdad no le caía, ¿no? Hasta que... en ese tiempo, en el teléfono que yo tenía Se tomó una foto Una foto de la huella Y este... Que hasta se la enseñó a... a la... la madrina de mis hijas Y es que me... me... me asustaron, ¿no? O sea... me mordieron Eso fue lo más impactante Yo a la persona que nos recae le preguntaba Oiga, nunca pasó nada Digo, ellos me comentaron que no Pero, este... pues... digo, el... el... los barrios de Coyoacán Son un poco... famosos, ¿no? Por tener algún... este... Algunas historias, ¿no? Por ahí Pues yo... yo imagino que... a lo mejor el señor nunca me quiso decir Claro Pero, porque algo había... había ahí en ese... pequeño departamento que... que arrancábamos Y que había, pues... obviamente un habitante que no estaba invitado, ¿no? Claro Sí, digo, la verdad es que yo nunca llegué a percibir nada Ni... el cuarto de mis hijas No tenía... una pared, digamos No era un ventanal grande que daba a la sala Entonces, la que nos comentaba mucho que luego veía sombras en la noche Que era mi cuñada Entonces, luego yo veo pajar a alguien Es que en la madrugada se mueve la... la litera Y de hecho, igual, una vez que mi esposa se fue a quedar Sí Fue cuando... cuando pude percibir que la litera se... se movía O sea, así como si estuviera temblando Se paraba de ella y dejaba de mover Se volvió a acostar y a los 5 minutos otra vez Entonces, sí, era... era algo constante que... que sucedía, ¿no? De repente estaba viendo la tele Y... y se cayó un juguete Este... se prendía... Nosotros tenemos un... un muñequito para aprender a contar Que... le regaló una misa Y ese... ese muñequito de repente, de la nada, empezó a sonar Así como si hubiera... porque con el movimiento empieza a sonar Pero si nadie lo movía, ¿no? Entonces, sí, eran cosas que... que solían suceder En la casa, digo, lo más fuerte fue lo que le sucedió a mi esposa Claro La... la cordira, ¿no? Y tener la parte ahí de los dientes Sí, sí, sí Definitivo La niña no mentía No La niña no estaba echando mentiras Sí, no, no, no Entonces, realmente, pues eso... eso fue... una de las cosas que... que les sucedió en... pues en... en este departamento que... Y dices que fue en la delegación Coyoacán esto, ¿verdad? Así es ¿Es el actual... el actual domicilio? Eh, no Ya que ya se cambiaron de ahí Sí, sí, sí ¿Por lo mismo? ¿Perdón? ¿Por lo mismo? Eh, no No, 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 no Otras Otras razones que te voy a decir Pero, este... pero digo, sí, que... la colonia... la Ruocortines, entonces... Ya De hecho, esas colonias, pues antes eran... este... pedregales, como tal De hecho, la señora que nos rentaba, o bueno, su mamá del... del... no rentaba Nos contaba que cuando ellos llegaron era... eran puras, este... piedra volcánica lo que... lo que había ahí Sí, claro De eran casas alejadas, ¿no? Sí, sí Se fue poblados Sí Pero, digo, si uno no... no sabe... lo único curioso que yo estoy pensando es que una vez que un... a uno de sus familiares, de estas personas, este... un... un niño recién nacido se les había muerto Ya Y lo velaron ahí en... en... ahora sí, en... pues en su sala de ellos Ya, sí De ellos... entonces, digo, fue lo único que... dije, bueno... Fue lo único, ¿no? Pues todavía mayor de... un número de coincidencias Ajá, sí, de hecho... Ajá, sí La... 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 la voz de... de... de la persona que le gritaban es... pues... la... la... quizá era de un niño... entre tres años, más o menos... tres, cuatro años... Ajá, ajá... Sí, pues... digo, realmente eso fue... ese era el... el relato que le... La historia... qué bueno, amigo... Te agradecemos muchísimo que nos hayas marcado... y pues, bueno, hay otra evidencia más del mundo espiritual... aquí en el plano... físico, en el mundo de los vivos... Y de que... digo, ya he hablado varias veces... Sí... Para contarle... algunas de las historias... Y las que faltan... Y tal y todo... Ajá... Ya, luego le... le hablaré para... Ajá... Para contarle... alguna otra... Puedo mandar un saludo... Claro, con mucho gusto... adelante, amigo... Mauricio... Ok... Me está escuchando en este momento... Perfecto... Y muchas gracias... A mí... Quería tener mucho éxito... Gracias, querido amigo Mauricio... Que pase bonita noche, amigo... Gracias... Hasta luego... Bye, bye... La mano peluda... Amigos, amigos... Programa La mano peluda... Con el tema número uno... La nota número uno... Las distintas culturas... Han conocido a la mandrágora con otros nombres... Encontrando mayor relevancia en los griegos... Quienes la llamaban... Ho Bora... Y en los chinos... Que la llamaban... Jin Feng... La forma de la mandrágora es muy similar... A la de un ser humano... Ya que sus características morfológicas... La dotan de brazos... De piernas... Y hasta con una cabeza... Lo cual... Le ha brindado a través de las generaciones... Una visión especial... Que la asocia... Con poderosos efectos... En la vida del hombre... Ha sido muy usada... Tanto en la magia blanca... Como en la negra... Quienes la cultivaban... Tenían presente... Tenían presente el riesgo... Que existía cuando se trataba de extraer esta planta de la tierra... Ya que era sabido... Que quienes lo hacían... Morían de inmediato... Los antiguos alemanes fabricaban pequeñas espatuillas... Con la mandrágora... Y las consideraban... Como grandes amuletos... Que se encargarían de protegerlos... De manera constante y efectiva... Además... De brindarles... Mejoras sostenibles... En sus negocios... Actualmente... La mandrágora... También es utilizada por la ciencia médica... Debido a sus propiedades farmacológicas... Y es recomendada... Para combatir la depresión... En otros casos... Como... Estimulante... Es una planta... Que crece en lugares rocosos y abandonados... Que generalmente... Se inundan... Durante el otocho... Se le atribuyeron a la mandrágora... Propiedades mágicas y curativas... De la esterilidad humana... Y la impotencia sexual... Usted... ¿Cree que sea... Una planta... Diabólica? Díganos... Su comentario... En Mano Peluda... Grupo Fórmula... Facebook... Arroba... Mano Peluda 18... En Twitter... Saludos... Saludos... Queridos amigos... Amigos peludomaniacos... De Hueso Colorado... Los números telefónicos... Esperan por usted... Y nosotros por aquí... Esperándole... Para platicar... Como Dios manda... ¿Verdad? Vamos a la siguiente historia... Es nuestro amigo... Carlos Arellano Romero... Él es de Illinois... Ya en los Estados Unidos... Mi querido Carlos... Bienvenido... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... ¿Cómo te encuentras... Mi querido Charles? Muy bien... Muy bien... ¿Cómo le fue al hombre... El del trabajo hoy? Pues muy bien... Un poco de frío... Ya está muy frío... Por acá... Ya se empieza a sentir... Oye... Estás en... ¿Qué? Estás en Chicago... ¿Dónde estás? Sí... Aquí en Chicago... Aquí me pusieron nada más... Illinois... Entonces... Chicago... Illinois... Hombre... La ciudad de los vientos... A ver... Es un frío de los... De los mil demonios... Sí... Ya estamos a cuarenta grados... Cuarenta grados... Híjole... Si ya se siente frito... Y apenas es quince de octubre... Querido Carlos... Sí... Lo que falta... ¿Cuándo termina el frío por allá? Hasta pasando... Ya como en febrero... En febrero... Abril... Marzo... Abril... Marzo... Y luego otra vez en octubre... ¿Verdad? Otra vez... Y así nos la llevamos... Acompañado de un cafecito rico... De un tecito... De un chocolatito... Pues bueno... Ahora que venga la historia... Que nos va a contar... Carlos Avellano Romero... De Chicago y Illinois... Amigo... Adelante... Te escuchamos por favor... ¿Qué pasó? Sí... Esto que voy a relatar... Es algo que me sucedió... Más o menos... Apenas... Que serán... Tres meses... Eso me pasó en... En julio 9... Ajá... Ajá... Este... Dar de cuenta que pues... Yo... Yo tenía una relación... ¿Verdad? Ajá... Con la de mis... Bueno... Tenía una novia... Pero... Dar de cuenta que ya las cosas... Ya no... Ya no funcionaban bien... Claro... Entonces de que... Siempre pasábamos peleando... Siempre... Siempre... Era pelear... Claro... Claro... Dar de cuenta que llegó... Llegó un momento en el que... Pues salimos peleando muy fuerte... Por teléfono... Sí... Entonces yo... Como que después de ese día... Porque nos... Decíamos muchas cosas... Incluso... Pensaba en cosas peores de mí... Ajá... Empecé a sentir como... Como malas vibras... Como... Como... Como si alguien me siguiera... Como yo en mi trabajo... Yo trabajo en la construcción... Sí... Muy bien... Y... Dentro del trabajo... Yo sentía como que... Que alguien me miraba... Y yo volteaba... Y... Y nada... Y yo sentía esa presencia... Como que alguien me seguía... Después de esos problemas... Alguien me seguía... Veía pasar sombras... Y llegó ese día... Que fue el día... Fue sábado 10... Señor Rubén... Sí... No... Viernes 10... Viernes 10... Ok... 10 de julio... Ajá... Este... Yo llegué a mi casa... Ese día... Ese día... Pues ya ves que... Para sábado... Ya toca descansar... Sí señor... Claro que sí... Empecé a sentir... Algo... Algo muy pesado... Algo muy pesado... Entonces pues... Quise despertarme... Pero ya no pude... No me pude mover... Sí... Entonces pues... Lo que me vino a la mente... Fue como... Pues... Ya ves que muchos dicen... Que el muerto... Que se te carga... Y... Pues yo me quedé como... Será cierto... Yo... Lo único que dije... Porque pues... Yo escuchaba... Pues de mis abuelos... Que decían... Que con grosería... Que con grosería... Se iban... Entonces pues... No sé qué pasó... Yo empecé a decirle grosería... Y fue modo de que... De que me pude mover... Entonces yo... Ya todo el sábado... Yo anduve así como... Pensando en eso... Entonces llegó el domingo... Y fui para su casa... De ella... Y otra vez volvimos a pelear... Entonces yo desesperado... Agarré... Y pasé a... A comprar una cerveza... Pero yo iba amanejando... Un error mío... Y empecé... Empecé a acelerar el carro... Empecé a acelerar el carro... Y en eso... No sé... No... No me di cuenta... O... No sé... Qué fue lo que pasó... Me iba a pasar una luz en rojo... Iba a provocar un desastre... Pero como si alguien... Me hubiera hecho... Racciona... Frena... Y yo me quedé como... ¿Qué voy a hacer? ¿No? Que... Que estaba a punto de hacer... Estaba a punto de hacer... Una desgracia... Claro... Entonces agarré... Me regresé... Decidí regresar para mi casa... Señor Rubén... Entonces yo al llegar a mi casa... Sentí la presencia de alguien... Que se sentaba en mi cama... Como si me estuviera consolando... Señor Rubén... Porque yo... Todo ese día... Me la pasé llorando... Entonces yo estaba acostado... Que serían como las dos de la madrugada... Señor Rubén... Que empecé a sentir eso... Entonces yo... Yo me levanté... Y miré a una persona... Pero no le vi la cara... Ya... Sí... Y me dice... No tengas miedo... Dice... Soy tu ángel... Dijo... No pasa nada... Sigue durmiendo... Ajá... Y yo me quedé como... ¿Es en serio? Yo sé que eres mi ángel... Pero yo sentí una tranquilidad... Don Rubén... Que... Que agarré... Y me volví a acostar... Ajá... Me volví a acostar... Sin saber que era lo que... Lo que en verdad... Estaba pasando... Ajá... Entonces... Amanecí... Que ya fue... Para el lunes 13... Me presenté otra vez... A trabajar... Señor Rubén... Y yo sentí esa misma... Presencia... Esa misma presencia... Sí... Pero... A la vez... Que sentí esa presencia... Sentía una paz... Ajá... Y yo miraba... Dice... ¿Cómo... ¿Cómo vamos a tener... Esos... Esos aromas... Aquí... En... En el trabajo... Si... Obviamente... Nosotros... No usamos aromatizantes... Yo buscaba para todos... Pero no había nadie... Ajá... Pero yo... Yo sentí esa presencia... Entonces... Regresé... Ya a mi casa... Señor Rubén... Y yo... Yo decía... Dios mío... ¿Por qué me está pasando esto? Es en verdad... Que... Que... Todo esto... Yo no lo podía saber... Lo que me estaba pasando... Ajá... Y ahora de cuenta... Que... Que dormí... Para amanecer martes... Este... Volví a sentir... Esa presencia... De ese ángel... Que me hablaba... Ajá... Yo me quedé... Me desperté... Cerca de la... Fabián Cachache... Cerca de las... De las 2 de la mañana... Ajá... Y me estuve platicando... Hasta las 4 de la mañana... Con él... Pero no recuerdo... Lo que platiqué... Señor Rubén... No recuerdo... De nada... De nada... Y no... No sé a qué se deba... Y aún así... Hay veces que siento esas presencias... Porque... No hace mucho también... Sí... No... No tiene un mes... Te volví a sentir eso... Ese... Esa situación... Que te duece... Te carga el muerto... Y esa... Ya... Que yo no puedo... Que antes no era nada usual... En tu vida... En tus noches... Sobre todo... Sí... Exactamente... Sí... 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 La gente... Pero después de que yo... Empecé a tener esas discusiones... Con esa mujer... Te duece... Sí... Después de ese día... Empecé a sentir esas... Esas vivas... Sí... Pero a la vez era paz... Sí... Una paz... Ay... Dios Santo... Porque hay... Cosas... Vaya... Son completamente distintas... ¿No? Y sobre todo... Contrarias... Una parte de ansiedad... Por una parte de... Desesperación... Pero por otra... Tranquilidad... Paz... Eso era lo que sentías... Sí... Eso era lo que pasa... Ok... Incluso... Cada vez que duermo... Sí... Este... Tengo que dejar mi lámpara prendida... Porque siento que me vuelve a suceder lo mismo... No... No... Pues es que tienes miedo amigo... Sí... Tienes miedo... Que pueda pasar otra vez... Y otra vez... Como dices... Entonces... Pues mi querido amigo... Oye... ¿Te han hecho algo... Tu novia? No... Yo ya no... Desde ese día... Jamás quise ir... A su casa nuevamente... Ajá... Yo ya no volví a ir... Incluso ni le conté... Porque es que... No sé qué está pasando... Ya nunca había pasado eso... Y por esas discusiones... Y cada vez que iba... Era lo mismo... Tener miedo... Y... Y nunca más... Ya... Ya no la volví a buscar... No... Ya no... Más vale... Más vale aquí corrió... Que aquí murió... Sí... Oiga la pausa... No te vayas... Un segundito... Por favor... Amigos... Es la mano peluda... Amada y la mano peluda... Gracias por acompañarnos... Primera hora... Y también... Gracias a mi querido... Compañero... Jorge Vargas... Que nos informa... Cada corte... Regreso... En la hora de... Cada regreso de corte... Nos... Informa... A dónde se pueden comunicar... Los amigos... Peludos... Bueno... Pues estamos listos... Queridos amigos... Para continuar... Me quedé con... Ese... Carlos Arellano... Romero... Chicago... Illinois... Mi querido Carlos... Oye... ¿Y qué has llegado a pensar? ¿Qué está pasando en tu vida? Pues... No sé... Señor... No va a creer que usted... Lo único que... Que sí me gustaría... Hacerle una pregunta... ¿Qué es lo que debería hacer yo para eso? ¿Qué debería hacer con... Con esa persona que es que se me está cargando? Ajá... Si está... ¿Te refieres al muerto? Ajá... Sí, sí, sí... Si en verdad es lo que pasa... Me gustaría saber qué es porque... Ajá... Yo desde ese día también no... Es como le digo... Es una... A veces es una paz para mí... Pero... Sí... Cuando llega la noche... Lo que pasa es que tienes mucho miedo, Carlos... Tienes que dominar ese miedo... Tienes que enfrentar ese miedo... Tomar una decisión en tu vida... De que no puedes estar... Eh... Viviendo... Viviéndola... Eh... Con mucho miedo... Porque dices... En la mañana o tarde... Estoy bien... Estoy tranquilo... Pero llega la noche... Y comienzo a asustarme... Comienzo a tener ansiedades... Comienzo a tener... Pues hasta cierto punto... Depresiones... O sea... Te sientes mal... En pocas palabras, Carlos... Pero no es otra cosa... Más que el producto del miedo que tienes... Eh... ¿Qué es el miedo? Dime, dime... Me he puesto también a pensar así... Sí... Por lo tanto, lo que pasa me va... Y digo... Será que... Porque yo soy de esas personas... De las que... Que se hacen pasar como... Oh... Estoy bien valiente... Y... Nada me da miedo... Pero... Eh... O sea que te quieres... Te quieres... ¿Qué se puede decir? A ser el valiente, ¿no? Sí... Pero... Llega la noche y nada... No, no... Es que no es tan fácil, amigo... No es tan fácil esto, eh... Definitivamente... El tratar de controlarlo... El tratar de... De estar tranquilo con uno mismo... Y no sentir miedo... Es muy difícil... Tú sabes que el miedo... Desde que nacemos... Eh... Nos hacemos acompañar de él... Y hasta que no morimos... ¿Verdad? Ya... Se va de nuestro lado... Pero toda la santa vida tenemos el miedo... A cuestas o bien a un lado de nosotros... Trata, mi querido Carlos... De no pensar en eso... De no sentir miedo... Recuerda que la mente es fuertísima... Es poderosísima... Y lo vas a poder lograr... Lo vas a poder dominar ese miedo que te da... Y no vas a volver a sentir esa famosa subida del muerto... Porque te estás predisponiendo... A no hacerlo... A no sentirlo... A no... Eh... Que... Eh... Practicarlo... Decirlo... Al otro día con los amigos... Se me volvió a subir el muerto... Eso no va a pasar... Hasta que no lo condicione, mi querido Carlos... Exactamente... Inténtalo, querido amigo... Y nos vuelves a llamar... Muchas gracias, señor Rubén... Sí, sí... Buenas noches... Un saludo a... Quiero mandar un saludo... ¿Sí? ¿Para quién? Ah... Para toda la gente de San Miguel Turaguanga... Michoacán... Que también está chichando... El mamá también es peludomanía... ¡Eso es todo! ¿Cómo se llama, mamita? Angélica Romero... Doña Angélica Romero... Le enviamos un saludote muy afectuoso, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, señor Rubén... Y... Que tenga buenas noches... Eh... Estamos en contacto, querido amigo... Buenas noches... Gracias... Hasta luego, Carlos... La mamá... El comentario del tema de esta noche... Janet Delgadillo González... Dice... Yo miré en una película llamada... El laberinto de Pamela... Una escena... Donde salía esa planta... Tenía la forma de un bebé recién nacido... La protagonista no era una niña... La puso en leche... Bajo la cama de su mamá... Para supuestamente... Profejer al bebé... Que llevaba en el vientre... Súper interesante... Repito el título... El laberinto de Pamela... Gracias, mi Janet... Saludos... Un beso... Yared Ackerman Merina... La mandrágora... No es malvada... Ni mucho menos... Solo es una planta... Que quiso ser humana... Y... Oscar Iván Molina... La mandrágora... Es una planta... Que crece... Donde hay una orca... Se dice que... Si un mortal... La arranca... Este muere instantáneamente... Por el... Lamento... De la planta... Que interesante... Todo esto... Gracias Oscar... Saludos... Amigos... Otra llamadita más... A cargo de... Víctor Román Morales... Molina... De Iztapalapa... ¿Cómo estás amigo... Víctor... Román... Buenas noches... Buenas noches... Señor Rubén... Bienvenido amigo... Bienvenido... ¿Qué nos vas a contar... Esta noche... Mire... Ya... Hace... Días... Sí... Que yo quería hablar... Ok... No me decidía... Ok... Por lo que... Ya tiene mucho esto... Lo que... A mí me pasó... Junto con un cuñado... Ok... Mire... Pues... Ahorita actualmente... Estoy... Estamos viviendo aquí... En Iztapalapa... Pero en el... Lo que pasó... Fue... Hace... En... 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 1967... Ya hace mucho... Este... Pero... En ese... En ese año... Estábamos viviendo... Allá... En Tuyahualco... Ok... Ok... Eh... Arriba de... Tlagua... Ok... Entonces... Nosotros estábamos viviendo allí... En... En Tuyahualco... Ok... Y este... Por lo regular... Eh... Yo... Yo... Hasta ahorita vivimos juntos... Este... Cerca... Este... Con una hermana... La hermana mayor a de mí... Uh... Siempre por lo regular... En la noche... Este... Me mandaba a Tlagua... Uh... Porque allí... Pues en un... Ese pueblito antes estaba muy... Muy chiquito... Ahorita ya creció... Uh... Y este... Nosotros vivíamos a la orilla de... 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 Y tenía que ir a Tlagua... A este... A... A... Casi al centro de allí... Del pueblito... Perfecto... Tenía yo que pasar... Este... Eh... Que pasar... Este... Pues... Las parcelitas... Y todo eso... No, no, no... Se me hacía lejos... Con mi cubeta... Casi por lo regular... Siempre iba... Pero... Mi cuñado... Siempre por lo regular... Este... Nos comentaba... Éramos muy aficionados a... Este... A... A platicar sobre... Este... Sobre los ovnis... Perfecto... Ese era su tema favorito... Sí... Sí... Bien... Y este... Y siempre hasta la fecha... Todavía sigo leyendo un poquito de eso... Uh... Este... Y esa ocasión... No había agua... Para que... Para el café... Por decir... Para tomar nuestro cafecito... Uh... Y mi hermana me estaba mandando... Cuando en ese momento llegó mi cuñado... Y... Me dijo... Me dijo... Me dijo... Voy a Trayagua... Uh... Dice... Te acompaño... Y ahí... Nos fuimos cruzando... Todas las vereditas... Cruzando... Las parcelitas... Todo... Para llegar hasta el centro... Uh... Como le comento... El... El... Tuya Juanjo... Estaba muy chiquito... Ese pueblito... Uh... Ya... Este... Llegamos... Llenamos... Este... Nuestras cubetitas... Y ya íbamos... En el... En aquel entonces... Todavía... Este... Estaba muy estrellado... Como ahora... Que ya casi no se ve... Claro... Uh... Entonces... Este... Y nosotros... Como éramos muy aficionados... Este... Siempre... Con la vista hacia arriba... Uh... Uh... Y le comento esto... Que... Si creíamos... Bueno... Al menos hasta la fecha... Yo creo... Porque... Pues... Mi cuñado... Pues... Le gustaba mucho... La... La física matemática... Ya... Y entonces... Estaba muy... Muy empaigado a eso... Uh... Entonces... Y todo lo que nos comentaba... Y yo lo poquito que iba yo en la secundaria... Pues... Me daba yo cuenta... Uh... Y fue una casualidad... Que... Uh... Ahí cerca de Tuyahualco... Uh... Se ve un cerro... Ya... Que codina con otros pueblitos... Que se llama San Juan... Estallopan... Y Tecomis... Que dan rodeo... Hasta llegar a Milpalta... Uh... Ese pueblito no... Ese cerrito no me acuerdo como se llama... Uh... Y vimos... Levantamos la vista sin querer... Hacia el cerro... Uh... Y de pronto... Se dejó ver una luz... Uh... Uh... Pero esa luz se quedó estática... Porque si la vimos así... Pero de momento se quedó estática... Sobre la falta de ese cerro... Uh... Uh... Y... Y... Y me dijo mi cuñada... Ya viste doctor... Dice si lo estoy viendo... Uh... Y de ese... De esa luz... Bajó otra para abajo... Uh... Ya serían dos... Ya serían dos... Ya serían dos... Pero de esa misma luz... Ese es lo que nos hizo pensar... Bajó... Y hubiera que agarró esa... Esa... Esa luz... Pero a una velocidad en segundos... Que se perdió rumbo... Como por decirlo... Como para la Fusco... Uh... Pero fue en segundos... Así recto... Recto... Pero rápido... O sea que se perdió... Uh... Uh... La otra se fueron segundos... Que se quedó también así parada... Así estático... Y después que agarra el mismo rumbo... Pero igual también... En... En la misma... Este velocidad... Uh... Que nos quedamos viendo en segundos... Pero se perdió... Y nos quedamos... Viendo... Dice... Voy a la pausa querido amigo... No te vayas... Un segundito... Amigos... Seguimos... Es la mano... Buenas noches... Su programa de la mano peluda... Vía telefónica... Se esperan por usted... Por su alabable compañía con nosotros... Aquí en la 970... Seguimos platicando... Con Víctor Román Morales Molina... De Iztapalapa... Don Vic... Seguimos amigo... Aquí... Lo sigo... Adelante... Adelante... Que nos quedamos... Mire... Nos quedamos en que... Que vimos mi cuñado y yo... Esa... Esa luz... Y de ahí que bajó la otra... Sí... Esto es muy extraño... Porque pues... La verdad... Este... Nos sorprendió... ¿No? Y este... Fue... Tan... Tan así que lo vimos... Que mi cuñado me dice... 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 Ahí te lleva las... Las cubetas Víctor... O sea... Me dejó y se fue... Y prendió el radio... Sí... Y luego... Luego... Le dijo... Ya le había... Ya lo había escuchado mi hermana... Sí... Que habían anunciado de que... Se había... Habían visto un... Este... Un objeto no identificado... Sí... En ese rumbo... A donde le dije... De allí... De ese cerrito... Entonces lo confirmamos... Nosotros lo vimos... Entonces... Este... De allí nos empezamos... Empezamos a creer más en eso... Bueno... Aparte de que... Eh... Que hay comentarios que hasta la fecha... Que luego... Yo esto es raro que yo lo... Platique yo... Porque luego nomás se ríen... Uh-huh... Pero yo que... No nomás eso he visto... Sino... Cosas que yo me... Me... Este... He tratado de... De... De ver... A ver qué es lo que alcanzo a ver... Claro... Sobre... Ahora sí... Sobre el cielo... El firmamento... El firmamento... Exactamente... Y este... Muy bien... Es el primer avistamiento... Querido amigo... Perdón... El primer avistamiento... Que... Que has querido... No... Yo he tenido... Este... Varios... De... De... De estos... Pero este sí fue más... Los otros que los... Bueno... Este es que ya ahí terminó... Ok... El que quedó... En que nos quedamos... Y... Como mi cuñado y yo... Si existen los hombres... Por supuesto... Porque como nosotros... Mi cuñado y yo dijimos... Si... ¿Cómo es posible? Un helicóptero... No puede ser... No, no, no... No... Si alguien... Muy peligroso... Ajá... Y mi cuñado en esa... En aquel entonces dice... Que dijo que... Ese... Es... Esa cosa que vimos... Esa luz... Si... Se fue rectamente... Ajá... Según en ese... En la que... En su trayectoria... En su trayectoria... En aquel entonces... Sí... No podría ser una luz... Porque dice... No puede ir rectamente... Ajá... Y a esa velocidad... Claro, claro, claro... Y... Y más... Que en ese tiempo... En los... En... En... Le repito... En el 67... Uff... Cuántos años... Todavía... Todavía ahorita... Pues ya... Este... Se pone a pensar... No, pues ya la tecnología... Claro... Avanzada... Avanzado muchísimo... Sí... Pero en ese entonces... Pues no... Es lo que nosotros... Nos preguntamos... Sí... Sí... Y ya para terminar... Mi querido Vic... Eh... ¿Qué se siente ver un ovni? Un ovni... ¿Qué se siente ver? ¿Cuál es la... La impresión que deja? Querido Víctor... Pues a mí... No... No me dio miedo... Ni nada... No... Simplemente dije... Eh... Como que... Algo que yo había... Yo aprendido... Ok... Y que sentí... Si es cierto... Ajá... Ok... Lo confirmas... Lo confirmé... Confirmas... Y esta... Plática... O este relato... O esta historia... Sí... Muy raro lo platicó... Ah... Mi cuñado pues ya... Ya está en el cielo, ¿no? Ah... Ya... 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 Falleció... Pero yo no... Casi nunca lo he platicado... Porque... Por... 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 O sea... Sobre todo la visibilidad... Es más clara... Sí... Y el que tenga ahora... Sí... La suerte de... De llegar a ver... Cosas extrañas, ¿no? Mmm... También... Como por ejemplo... O sea... Aparte de ovnis... Que vas a decir... Yo... Tienes un minuto... Ajá... Eh... Le voy a platicar... En un minuto... Sí... A ver... Me he quedado tirado... Sobre el pasto... Sí, señor... Así... Este... Viendo hacia el firmamento... Sí, señor... Y... 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 Ya ve que... Aquí... Se ven un lucero por allá... Otra estrella por acá... Música... 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 Este... Se ven hasta... Parece que están pegaditas... Música... Música... Pero... Entre esas... Esas estrellas... He visto que van caminando... Música... Música... Es lo que me decía mi cuñado... Dice... Son satélites... Música... Ok... Pero también... Yo... Por lo que se... Pueden ser asteroides... Música... No sé que puede... Este... Que este... Que este... Cuerpos sean celestes... No sé... Música... Pero si he visto... Y eso es lo que me... Me distraigo viendo... Luego hay veces como los veo... Hasta perderse... Ok... Ahora... El lugar donde te ubicas... ¿Dónde es Vic? Aquí en este... En... Los Reyes Culhuacán... Los Reyes Culhuacán... O sea... Es aquí en la Ciudad de México... No es en provincia... No, no... Pero logras verlo bien... Eh... Pues a veces... Pero ya por lo regular... Como antes... Sí... Estaba yo en mi juventud... No... No... Era más bonito... Ok... Más bonito... Perfecto... Muy bien... Y como le digo... Yo... Y he visto... Otro... Sí... Otros y otros... Así que... Pero ese sí en el día aquí... Cerca... Bueno... Eso va a ser para la siguiente historia... Que nos cuente mi querido Vic... Manda por lo pronto saluditos a tu gente... Eh... Mire... Aquí está cerca de mi esposa... Eso... Le mando saludos a mi esposa... Que estamos aquí... Solitos... Ay... Para que... Ya los hijos... Ya... Ya corrieron... ¿Es bueno Vic o es malo? No... Pues es bueno... Es mejor... Es mejor... Que tengan su casita ellos... Su casita propia ellos... Sí... Y de vez en cuando... Bueno... De preferencia una vez por semanita... Que vayan a ver a los jefes... ¿No? Sí... Ya se acerca ahorita... Por decirlo... De los muatitos que se hacen... Cierto... Ya se empieza uno a apuntar... Eso es bueno... Sí... Por lo pronto estamos aquí... Le mando un saludo a mi esposa... Muchísimas gracias... Y a ustedes... Gracias Vic... Muy bien... Y gracias por haberme... Este... Atendido a escuchar... Estamos para servirte mi querido amigo... Sí... Buenas noches Vic... Buenas noches... Hasta luego... Hasta luego... La mano... Zaira J. Rodríguez... Dice en serio... Si existe la mandrágora... ¡Claro! Gris Calderón Real... Cada vez que veo jengibre... Me recuerda la mandrágora... Saludos Rubén desde Hermosillo, Sonora... Saludos... ¿Y qué cree usted? Pues que... Desafortunadamente... Ya llegamos a la parte final... De esta... La primera hora... De su programa... La mano peluda... Pero como siempre... El estar de lujo... Le atendió... Como ustedes se merece... En la producción... Estuvo que... Orgina Habiliz... Y yo... Ignacio Muñoz Montes de Oca... Con controles... Jorge Castillo Moreno... Shori... Micrófono... Rubén García Castillo... Ahora... Todo mundo... Al... 104.1... De su FM... Para seguir con las manos peludas... ¿Por qué? Porque esto apenas empieza... Bueno... Estamos a la mitad... Del tiempo... ¿Verdad? Y allá vamos a la... Es... La primera mitad... Eh... Hablando... Desde el punto de vista deportivo... Vámonos... En lo que... Subimos... En lo que desatiendo... Bien acomodo... Aquí todo este tianguis... Que tengo... Tengo pocos minutos... Para irme... Rapidísimo... A la cabina... Del 104.1... De su FM... Para continuar... Con más mano peluda... Los mismos números... Telefónicos... No cambian... En nada... Y a usted... Pues le hago... La... La... La invitación... De que si tiene... Una historia... Que contarnos... Eh... Ya no le piense más... Porque... Los amigos... Quieren escuchar... Esa historia que usted tiene... Que es buenísima... Muy interesante... Le pasó a usted... Usted lo vivió... Y pues... Entonces... Ahí lo dejamos... Amigos... Vámonos... Gracias... Esto es... La mano peluda... Se dice que la mandrágora... La mandrágora... Perdón... No podía faltar en la casa de una bruja... ¿Usted... ¿Cree que sea una planta... Diabólica? Díganos... Su comentario... En mano peluda... Grupo Fórmula... Facebook... Arroba... Mano Peluda... 18... En Twitter... Saludos... Para todos ustedes... Como siempre... Queridos amigos... Listos... Para entrar en acción... ¡Ah! Falta algo... En nuestra sección... Asesinos en serie... Les comentan el caso de Filiberto Hernández Martínez... El asesino karateka... Interesante... Este documento... Y queridos amigos... Les estamos esperando... En las vías telefónicas de comunicación... Llámenos... 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 Y cuéntenos alguna historia... Que sin duda... Le gustaría a usted... Pues... Estar ahí... Ahí presente... ¿Verdad? Vamos a iniciar... Esta... La segunda hora de su programa... La mano peluda... Con el relato... Mi amigo Israel Pastrana Torres... El desempleado del IMSS... Y nos llama de... Tafaluca... Querido Israel... Amigo... Buenas noches... ¿Qué tal Rubén? Buenas noches... ¿Cómo estamos? Yo muy bien... ¿Y tú qué tal... Israel? Aquí mira... Ahorita ya estoy en casa con mis nenes... Ajá... Estoy aquí viendo la película de Pixeles con ellos... Ah... Perfecto... Y te das un chancecito... Para contar una historia... A la mano peluda... Sí... Tengo una... Mira... ¿Qué? Resulta ser que... Una vez en un diciembre... Sí... Nosotros teníamos que salir al Estado de México... A Tlacomulco precisamente... Ajá... Porque éramos los chambelanes de mi prima... Entonces se pasaron por nosotros ya... Muy de madrugada... Y nos llevaron en una camioneta de redilá... Y ya casi para llegar a Tlacomulco... Hay una caseta... Y una gasolinera... Ajá... Entonces ya estábamos nosotros por llegar cuando... Repentivamente... No sabemos por qué... Se paró la camioneta... Entonces se bajan... Mi tío... Mi hermano el mayor... Y dicen... Pues no tiene gasolina... Hay que ir por gasolina... A la caseta que acabábamos de pasar... Ajá... Bueno... Se regresan... Y en el regreso... Yo escucho... Porque estábamos... Te digo... En la parte de atrás de la camioneta... Mis primos... Mis hermanos y yo... Ajá... Y escucho que una persona habla con mi tía... Entonces... Yo me asomo... Y veo y está una persona... Así como el estereotipo que tenemos de Juan Diego... Ajá... Una persona con jorongos... Un sombrerito así como... No sé... De palma... No sé cómo se llame... Ajá... El material este... Chas... Y... Y totalmente... Este... Pues sin ropa... O sea... Las piernas... Este... Desnudas... Y no traía zapatos... No traía calzado... Ajá... Este... Pues... Estás acostumbrado a que en la madrugada... O te asaltan... O... O... Cosas así, ¿no? Ajá... Entonces me bajo y me pongo a platicar con esa persona... Pero él... Yo le platicaba y me contestaba puras incoherencias... Ajá... Cosas que no tenían sentido... Ajá... Yo traía en mi mano un vaso con licor de café... Ajá... Ajá... Se bajan mi primo... Mis hermanos... Y esta persona se llevó diciendo incoherencias... Pero traía una escoba... En sus manos... Entonces... Este... Ya después de platicar unos momentos... Que creo que él le sacó las incoherencias... Nos dice... Bueno... Me da la escoba a mí... Se dirige a mí... Me da la escoba... Me dice... Ten... Te la regalo... Algunos se le darán... Se da media vuelta... Y empieza a caminar así en la... En la carretera... Y conforme iba dando los pasos... Se iba desvaneciendo... Ajá... No quedó nada... Uff... Ese es este... El relato que yo tengo de... Esa vez que fuimos a Tlacomol... Para los clientes de Macaré... Hijo... Estabas bien chavo además... Estaba yo muy joven... Pero... Fue el tema de práctica... En el fin de semana este... Ajá... De esta persona que... Habló con nosotros... Que lo vimos... Ajá... Y que repentinamente dio media vuelta... Y se desvaneció... Sí, claro... Poquito a poquito iba perdiendo... La composición física... Exacto... Hasta que de plano... Ya desapareció... No supimos que era... Que un fantasma... No supimos nunca que era... Claro... Y este... En el tema de práctica... De fin de semana... Una tía decía que... Que le mandáramos a hacer una misa... Que si fuéramos este... Ajá... Y eran las cosas que platicar la gente... ¿Verdad? Ajá... A mí más que miedo... Más que miedo... Me causó... Bastante asombro... Sí... Te hace muy... Ver... 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 Ver cómo se desvanecía... Frente a mis ojos... ¿Verdad? Sí... Y que jamás habías visto algo similar... No... Pero te digo... O sea... Miedo no... Miedo no me causó... No... 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 Fue bastante asombro... Ajá... Ver cómo se desvaneció... Frente a nosotros... Yo creo que el miedo... Se le teme... Se le teme... Más a un vivo... Que a un muerto... Sí... Verdad... Por las consecuencias... Que pueda... Dejar ese vivo... Eh... Estas cosas del plano espiritual... Lejos de darnos miedo... Nos... Eh... Llena de... 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 Asombro... ¿Verdad? Porque... Ya sí, señor... Pues cómo se le hace para... Desvanecerse... Cómo le hacen ellos... Ah, bueno... Ellos ya son seres... Sí... Que no son... Ya son los dobles... ¿Vieron? Sí... Ah... Y que tienen la facultad... De poderlo hacer... Nosotros todavía no... Hasta que... 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 Cuando llegue nuestro momento... Y quién sabe si... Más adelante lo podamos hacer... Así es... Oiga... Sí... Sí... Te voy a aportar el contrato... ¿Otú? Este no es mío... Pero iba yo una vez... Sí... En camino a mi trabajo... Sí... Y tomé un taxi... Porque se me hacía tarde... Ok... Pero la persona esta... Me tomó tan que a comienzar... Usted sabe que los taxistas... Son como algo así... Como una especie de psicólogos, ¿no? Uh-huh... Porque practican tanto con la gente... Que llegan a... Agarrar así como callo... Para... Para entrarle a las personas... Uh-huh... Entonces esta persona me tomó la confianza... Y me empieza a practicar... Y me dice... Oye, usted bebe... Y yo no... Pues sí... Pues prácticamente me ha hecho un gran pedrecito... Entonces me dice... Mire, le quiero contar algo... Yo tiene... No sé cuántos años me dijo que ya tenía que no bebía... Que no se drogaba... Porque él se metía hasta la súper de la mesa... Uh-huh... Este... O sea, que no se metía ya nada... Porque le había pasado algo horroroso... Entonces otra vez que en la Avenida Revolución... Uh-huh... Hay un bar muy famoso que se llama... ¿Se puede decir el nombre? Sí... Se llama El Bulldog... Ajá... Yo creo que todos lo ubican... Entonces dice que iba pasando a esa altura esa noche... Y estaba muy floja la chamba para él... Entonces... Él me cuenta... Sí... Que empezó a pensar... Sí... ¿Cómo no ahorita una muchacha... Porque tú sabes, muchas muchachillas de ahí guapas... Uh-huh... ¿Cómo una muchacha guapa me hace la parada? Y cuando él pensó eso... Uh-huh... Inmediatamente frente a él estaba una tipa guapísima, muy arreglada... Haciéndole la parada... Entonces, él dice... Ah, qué suerte, ¿no? Lo pensé y estaba la chava... Entonces se detuvo... Sube la muchacha... Está fuerte el relato, ¿eh? Sí... Se sube la muchacha muy guapa vestida de blanco... Dice él que... O sea, era una situación... Este... Impresionante para él ver lo guapa que era la tipa... Y que la tipa le dice... Él sabiendo que él se drogaba... Le dice... Oye, necesito que me lleves a comprar este... Coca, ¿no? Uh-huh... Y que le dice... Sí, yo sé, te llevo... Entonces, que la llevó al lugar donde... Donde vendían la coca... Uh-huh... Que le compró lo que le pidió... Pero que le dijo... ¿Cuánto es de tu noche? Yo te la pago... Uh-huh... Entonces, ¿qué le dijo? Pues tanto... Ok... Le he dado billetes de 500... Y le dijo... Aquí está tu noche... Está tu propina... Uh-huh... Necesito que... Que compres lo que te pedí... Uh-huh... Encantado de la vida con la tipa... Pero que intempestivamente... Le empezó a entrar miedo... Dice él que empezó a temblar... Que no sabía por qué... Pero le empezó a dar un miedo... Impresionante... Uh-huh... Un negocio algo... Para poderse parar ahí... Hasta que vio una lucecita de enfoque... Y dijo... Ahí me paro... Total... Se detuvo... Uh-huh... Y que le dijo a la chava... ¿Sabes qué? Ya no te voy a llevar... Aquí está tu dinero... Uh-huh... Por favor, bájate... Y empezaron a discutir... Y que la chava se puso loca... Y que le dijo... Pues no me bajo... Porque ya te pagué... Y me tienes que llevar... Uh-huh... Él lo que hizo fue... Quitar las llaves de su auto... Uh-huh... Se bajó... Y esperaba a ver que la chava se bajara... Entonces... Él ya vio indicios de que la chava se iba a bajar... Y se metió a su coche... Lo... Lo echó a... A... A arrancar... Y avanzó unos pasos... Y le dijo... Bájate... Entonces que la chava le dijo... Sí, ok... Me voy a bajar... Pero así ya muy... Muy grosera... Muy enojada... Entonces cuando... Cuando la chava se va a bajar... Dice él... Yo lo voy a esperar a que se me haga algo... Se volvió a bajar del auto... Cuando la chava se baja... Él inmediatamente se sube... Lo vuelve a encender... Y que cuando él voltea... Porque arrancó con la puerta así abierta... Uh-huh... Cuando él voltea a ver a la chava esta que estaba haciendo... Uh-huh... Ya no era ni la chava guapa... Ni era la... La tipo así... Este... Encantadora que le había... Que era una especie así como de... Lo que tenemos estereotipado como bruja... Uh-huh... Así como con una... Capucha... Este... O sea... Totalmente oscuro... Pero que le dan rostro a la tipa... O sea... Voltea a la tipa y grita... No así... Él dijo que... Fue un grito horrible... Uh-huh... Y ya era una cara totalmente negra... Deformada... Uh-huh... Y dice él que... Que no se hizo del baño... Uh-huh... Porque bueno... O sea... Lo contuvo... Pero que fue el susto de su vida... Y a partir de ahí... Nunca jamás se volvió a meter... Ni droga... Ni fuma... Ni bebe... Y ahora cumple en su casa como lo debe hacer el señor... Y como todo un buen trabajador... Ajá... Profesional al cien por ciento... Sí... No sé qué especie de demonio... O no sé qué... O a lo mejor era una bruja... Claro... O una bruja... Verdad... Definitivamente... No lo podemos afirmar... También... También de que me lo contó... De verdad... Está mío medio... Claro... Ay... Qué cosas... No, no, no... Es que... De veras que esto... Eh... Si no está uno bien plantado en el piso... Pues hasta... Se puede caer de la impresión... Y obviamente enfermarse... Enfermarse... Y esto pudiera llevarlo a la muerte, amigo... Son... Son impresiones... Impresionantes... Las señales que en la misma vida nos mandan, ¿no? De que hay que hacer las cosas bien... Ajá... De que aportarnos bien... Yo tenía un libro... No sé si lo pueda recomendarme o... ¿Cuál es? A mí me lo... Me lo regaló un tío... Sí... El libro se llama... El Diablo... De un escritor italiano que se llama Giovanni Papini... Ok... En donde el libro dice que... Muchas veces Dios nos sienta más que el mismo demonio... Ajá... Y nos hace... Pues como dice la misma iglesia... Que Dios se maneja de manera... Se maneja de manera misteriosa, ¿no? Ajá... No sabemos por qué lo hace, pero... Pero lo hace, ¿verdad? Yo no creo... Yo digo mucho de eso... Ajá... Y que necesariamente... Si existe el de arriba... Sí... Si existe el de abajo, ¿ah? Bien... Sí, sí, claro... A lo mejor el que te tienta es Satanás... Es el Diablo... ¿Verdad? Y como tú le haces caso... O sea, uno le puede hacer caso en ese momento... Ándele, pues... Ahora las consecuencias... Así es... Y que son muy desagradables, amigo... Pues sí, espero que les haya gustado mi... Mi relato... Te agradezco mucho, amigo... Y yo encantado, ¿eh? Muy bien... De haber participado en su programa... Mi querido amigo... Pase usted bonita noche... Gracias por haber llamado... Le agradezco mucho, señor Rubén... Ándele, pues... Excelente noche... Hasta luego... Hasta luego... Bye, bye... Buenas noches... La mano peluda... Nota número 2... La palabra mandrágora... Significa dañino... Para el ganado... En griego... Antiguamente los hechiceros mezclaban la leche con las hojas de la mandrágora... Para curar las úlceras... Mientras que la raíz era consumida para que actuara como un poderoso pulgante... Además... La mandrágora también era macerada y mezclada con alcohol... Para conseguir una bebida analgésica... Para los dolores del reumatismo... Así como para los ataques o convulsiones... En la Edad Media... Se consideró que la mandrágora... Era una planta diabólica... Se decía que en ella se refugiaban las almas de los desesperados... Y que quien la poseía... Podía escapar a los atentados... Tener poderes especiales... E inclusive... Volverse invisible... Igualmente se creía que la planta nacía al pie de los sepatíbulos... Y se alimentaba con las orinas y el semen de los ahorcados... Háganes el sabor... A Juana de Arco... Quien fue quemada en la hoguera por bruja... Sus verdugos... La acusaron de llevar oculta entre las ropas... Una raíz de mandrágora... De la que obtenía su poder de adivinación... Y su don de mando... Producía las voces extrañas... Que la Virgen Mártir escuchaba... Y atribuía a Dios... En el Renacimiento... Maquiavelo... Recomendaba que las mujeres estériles... Consumieran dicha raíz para poder conseguirlo... En tiempos modernos... En la película Harry Potter... Muestran a esta planta como una criatura... Que emite un ensordecedor chillido... ¿Usted cree que sea una planta diabólica? Díganos su comentario... En Mano Peluda Grupo Fórmula Facebook... Arroba Mano Peluda 18... En Twitter... Seguimos queridos amigos... Su programa de la Mano Peluda... Gracias amigos... En Facebook... Dice... ¿En Cancún en qué estación pasa la Mano Peluda? ¿A qué horario? Porfaz Gómez de la Cruz... ¿Verdad? Lo que sí te puedo asegurar... Querido Gómez de la Cruz... Es por Internet... Ahí no hay pierde... No hay falla... Yo creo que sí es una planta diabólica... Dice Susana Joaquín Ortiz... ¿Me podrían decir a qué hora es el programa... Y por qué estación? Gracias Tere García... Es de 10 a 12... Primero por la 970... Luego por el 104.1 de FM... ¿Qué tal señor? Soy un gran admirador... Soy chofer y quisiera contarle mis relatos... Que me ha... Dice... Se me ha parecido un perro negro... Siempre que voy en la carretera... Y una vez el mismo demonio... Quisiera que me contactara... Saludos... Gracias... Con mucho gusto... Mike... Que friend... Eh... Nada más que... ¿A dónde me comunico contigo? No me dejaste el número telefónico... Por favor... Saludos... Saludos... Nunca me pierdo la Mano Peluda... Un saludote para... Eker Gómez Beltrán... Y saludo... Con mucho gusto... Para Juan Luis... Vázquez... García... Un saludo desde Río Grande... Zacatecas... Felicidades por este excelente programa... Espero que ya no... Que ya no regresen las otras dos horas... Extraños desvelarme... Escuchando los saludos... Gracias Juanito... Gracias... Saludos... Buenas noches... Bueno pues entonces vamos a... A desviar un poquito la mirada... Y nos vamos a... A posar en Skipper... Eh... Todavía no hay nada... Todavía no hay nada... Vamos entonces a los comentarios... ¿Verdad? Del tema de esta noche... Marco López... Es muy interesante... Eh... Ya que tiene una semejanza... De que tiene semejanza a un niño... La prueba... De que esta mandrágora... Está en una película llamada... Laberinto del Fauno... Chequen el minuto 52 de la película... Y son como dos diminutos... Son como dos minutos... Donde la niña... Le entrega una mandrágora... Para salvar a su hermanito... Saludos... Ven... Están de lujo... Desde San Diego... California... Jorge López... Del Aragón... Con nosotros... Mi querido Jorge... Buenas noches señor... ¿Cómo estás? Amigo... Bien... ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien aquí... Creo que aquí... Estás viendo... El... El... Se quise... A ver el bosque de Aragón... ¡Ándale! ¿Qué tal se ve? Pues... Negro... Uy... No se ve nada... Es que no hay luz... ¿Verdad? ¿O sí? ¿Está iluminado el bosque? Bueno... Más adentro... Por donde está el lago... Ok... Ahí sí... Sí... Pero... Ahora sí que... Entre la 608... Y el... Y... Más adentro... Hacia el bosque... Pues sí está oscuro... Oye... Querido amigo... ¿Y cómo les fue hoy... En la 608? Pues... El paseo por allí... Vi mucho granadero... Y muchos taxis... Del Estado de México... Así es... No sé qué habrá pasado... Pero es que era como a las... Cuatro o tres... Como a las tres de la tarde... Pero vi mucho... Casi para... Donde llegara la odontología... Por donde está la vocacional... Un bloqueo... Como bloqueo... Cerraron la avenida central... Ah... Ya veo... Y la cola llegaba hasta Ciudad Azteca... ¿Y eso debido a qué será? Está bien... Así... Un bloqueo por los... Los taxistas... Del Estado de México... Exactamente... Ah... Lo que decían en la radio... ¿Verdad? No te hicieron... Yo de repente así le puse... Oye que está... Horrible... Ni vengan para acá... Porque hay mucho tráfico... Y está bloqueada la avenida central... O bien la 608... Sí... Y bueno... Es que nos ha ido... Porque aquí las mañanas... Como a las 6, 7, 8 de la mañana... Están casi a vuelta de la red... Y dicen... Bueno... Es el tráfico... Están bloqueando... No... Es el tráfico... Y luego... Andaba por allí... La otra vez... Como a las 2 de la tarde... Por ahí... Me metí al circuito... No... Hermano... No... 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 De veras... Sí... Es que sí... Se hace un tráfico... Muchísimo tráfico... Por allá... Por la zona de Aracón... Sí... Y habla... Mi querido George... Vamos a escuchar tu historia... ¿Qué te pasó? Sí... Sí señor... Dice que a varios... Mis amigos... En la noche... Se les ha aparecido... La mujer de blanco... Ok... Que no camina... Flota... Flota... Sí... Y... Bueno... Este... Primero... Bueno... De los relatos... A finales de los años 80... Un amigo... Se enoja con la novia... De capricho... Se va al bosque... Él dice que era como las 11 de la noche... Ahí por el lago... Y entonces como dos rampas... O dos tienticitas... Paralelos entre sí... Y él estaba sentado en esa... En esa rampa... Por así desllamable... Dice que sobre el lago... Venía la mujer de blanco... Flotando sobre el lago... Y dice que se creyó un susto... Dice que la vi claramente... Y venía... Dice... Y luego imagínate... Dice con la luz de la luna... No... Dice que corriendo hasta su casa... Hasta aquí... Por donde está el conale... Y su mamá le dice... Señor aquí tienes... Te ves muy asustado... Que viste al diablo... Y dijo... Pues más o menos... Ay Dios... Y otro amigo también... Que... Fue bien... Que ha muñido... Muy noche con sus amigos... Y demás amigos... Ah... El jovenzón... Y... Y dijo... No hay... Ahí también... Precisamente saltarle al lago... Porque llevaban la cuita... Querían jugar con la cuita... Dios santo... Bueno... A esa hora... Sí... Sí... Como a las 11... 11 y media... Por ahí más o menos... Y... Estos jovencillos... No miren el peligro... Y... Es que sí... Que cuando de repente... Vio que venía la mujer delante... Hasta ahí nada más... Espérame tantito por favor... Voy a los mensajes... Regresamos amigos... Es la mano peluda... Amigos... Amigas... Buenas noches... Su programa de la mano peluda... Seguimos con la historia... De Jorge López de Aragón... Seguimos amigo Jorge... Amigo... Este... A mi amigo que... Seguimos con sus amiguitos... Ajá... Por la cuita allá... Dentro del bosque... Para jugar con ese... Con ese juego... Se le puede llamar así... Dice que ya... Ya para llegar allá... Por el lago... Por donde está cerca... La isla... Que le llaman Isla de los Pasos... Ajá... Que sí se le... Que se le... Se le apareció... Se le había... Y a nosotros... Yo les dijo... Que la vio muy muy cerca... Y... Pero lo que me llaman así... Es que obviamente acarren... Y se echaron a correr para acá... Pero rumbo a las 118... Por donde viven... Y dice que la cuija... La aventó por allá... Y córrele... Claro, claro... Pero lo curioso del caso... Es que... A diferencia de los demás amigos... Que me la describen... Él me dice... La diferencia... Dice... Aparte de que era muy muy bonita... Dice que la cara... Dice que la ve muy bonita... Y allá arriba de la cabeza... Una especie como... Que le llaman... Velo del... A ver... Que se le ponen las nueve... Cuando se casan... Ajá... Y... Y... Dice que se le hizo a correr... Y vámonos... Y otro amigo... También dice que a las 4 de la mañana... Y irónicamente... Este amigo... Trabaja en una funeraria... Y aquí por frente a la iglesia... De San Camilo... La vio también... Como a las 4 de la mañana... Y flotando... Y se pasó cerca de mí... Y pero... Le veo a los pies... No, no... No llevaba pies... Flotaba... Bueno... Lo curioso de este caso es... Que no grito... Hay mis hijos... Entonces mi pregunta es... La que yo quería hacerle a usted... Y al maestro Soján... Sí... Es este... Que no... Es todo el hecho que no diga... Que no grite... Hay mis hijos... No es la llorona... O para que sea la llorona... Por eso no se tiene que gritar tal frase... No... No, 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 no... Muchos amigos dicen... Cuando se han percatado de la presión... Bueno... Que han escuchado... El lamento de la llorona... Afirman... Hacia los 4 vientos... Lo gritan... Y dicen... Pero no dice... Hay mis hijos... Solamente es un lamento... Largo... Una A... Larga... Muy larga... Pero que en el momento que uno la escucha... Siente como la piel se la enchina... Por la impresión... Pero no necesariamente tiene que decir... Hay mis hijos... Otros amigos... Sí han afirmado... Que escucharon a la llorona... Diciendo... Hay mis hijos... Pero la gran mayoría dice que no... Sí, porque entonces... Mi pregunta es... Entonces no ha habido una persona... Que efectivamente... Ahora sí que la vea... Y al mismo tiempo... Vean que es... Que es ella... El fantasma... Claro... ¿Ese grito? Sí... Sí señor... Sí, o sea... Hay varias versiones... No solamente una... Hay varias versiones... Donde dicen... Yo la vi... Y escuché... Que gritó... Hay mis hijos... Ah... Sí... Sí... De las dos formas... Las dos versiones existen... Porque yo... Yo le digo a mis amigos... Bueno... Tú dices que es la llorona... Pero no escuchaste... Que gritó... Dijo... No... Entonces... Yo entonces... No escuché... Si ella no gritó... Alguien dijo... Entonces no puede ser la llorona... Porque entonces... Ahora... Dice que un amigo mío... Que tenía el velo... Y usted dice que no lo llevaba... Y pues son versiones diferentes... Son diferentes... No coincide... O sea... No debe... No hay un patrón... Así... Que no se salga... De que diga que la llorona lleva velo... Sí... En muchos de los casos dicen... Si lleva velo... En algunos de los casos dicen... Su cabello está despeinado... Desaliñado... En algunos de los casos dicen... La llorona es muy bonita... En otros casos... La llorona es espantosa... La llorona dice de blanco... Yo la encontré a la orilla de la laguna... Otro sobre la laguna... O sea que hay muchísimas versiones... Porque... Esto fue... Como le digo... Y esto... Ya lo han visto... Inclusive desde que se creó... Esta unidad... Que fue en 1964... Sí... Ajá... Personas que... Ahora sí que nosotros fuimos de los primos también... Ya vamos a vivir aquí... O sea que... En pañales, ¿no? Y pues ya los adultos... Que ya habían llegado aquí... Dicen... Que ya había un... Que ya la habían visto... Ya la habían visto por aquí... Y obviamente... Cuando mis amigos la vieron... Todavía no barbeaban el bosque... Pero obviamente hasta allá nadie... No es tan fácil entrar y salir por allá del bosque... Y hasta allá nadie puede entrar... Porque ya está cerrado... Ajá... Y es incluso hasta más peligroso... Porque ya sé que los... Los que cuidan ahí... Soltan perros... Ajá... Entonces ya no es tan... Ya no es tan fácil... Llegar y entrar hoy para el bosque... Ajá... Y... Y... Y este ha sido... Desde entonces... Hay muchas... Muchas cosas que han pasado en el interior de este bosque... Ajá... Muchas cosas... Muchas... Me imagino, querido amigo... Sí... Y yo nunca la he... Yo por fortuna... Por desgracia... Yo nunca la he... No la he visto... Pero... Mejor que... Bueno, pero... Usted me dio la policía... Porque le dije... Bueno... Y dice que es muy... Si me gustaría verla... Bueno, y ahora sí... Es ahora como usted lo practicó... Lo practicó muy sabroso... Que hasta se... Se antoja... ¿Verdad? Como el... El ver a la Llorona, ¿no? Pues... Pues está... Tú dices que es bonito... Que dijo que era muy bonita... Pues vamos a ver... Pues eso es lo que me han dicho... Yo tampoco la he visto... No me he topado con ella... Ni mucho menos... Pero... Pues han dicho... Varios amigos... Que la Llorona es muy bonita... Sí... Pero no habrá una persona con mucho valor... Que se la ponga al centro... Y le diga... Bueno, ¿qué es bien? Es lo que gusta... No, pues claro que no... A ver, hazlo tú... Pues sí... Yo digo... Pues igual... Sí... Dice... A ver... Te espera aquí Llorona... Ven aquí... Tú vamos a echarse un de entre tú y yo... Sí, pero me dice... Mis amigos... Sí... Ya conoce... La gente es muy bonita... Y cuando se transforma... Muy fuerte... Por supuesto... Amigo... Podría afectar tu salud... ¿Eh? Y si andas mal del corazón... Olvídate... No, pues sí... Tengo hipertensión... Tienes problemas del corazón, amigo... Hipertensión... Pues pues eso... Casi nada... Casi tienes problemas del corazón... La hipertensión arterial... Sí... ¿Verdad? La presión arterial... Está... Vaya... Fluctuando... A veces bien... A veces mal... Sí... Bueno... Mi querido amigo... Pues... Ahí queda... El asunto sobre la llorona... Vamos a seguir escuchando más historias... Mi querido Jorge... ¿Vas a enviar saluditos para tu gente? Sí... Un saludo aquí para los amigos de la Unión San Juan de Aragón... Bien... La mano peluda... ¿Qué preferiría usted que se le apareciera? ¿La llorona? ¿El nahual? ¿La bruja? ¿Un fantasma? ¿O un demonio? Oh... Ninguna de las cosas... José Manuel Alcántar... Eh... Silva... En la versión de Harry Potter... Esta planta es usada para despertar a las personas... Que quedarán petrificadas... Pero el hecho... Que esté en una casa de una bruja... No la hace diabólica... Más... Eh... Más de un uso... Debe tener José Manuel... Gracias, amigo... Siguiente sección del programa... Asesinos seriales... Nombre... Filiberto Hernández Martínez... Sobrenombre... El asesino karateka... Lugar de los asesinatos... Tumuin... San Luis Potosí... Año de los asesinatos... Del 2010... Al 2014... Número de víctimas... Seis... Seis asesinatos... Tipo de víctimas... Niñas y mujeres jóvenes... Tipo de asesino... Estrangulador... Pedófilo... Modus operandi... Llevaba a sus víctimas... A lugares solitarios... Donde las violaba... Y las estrangulaba... Después... Arrojaba los cuerpos... En un cañaveral... De una comunidad vecina... Captura y condena... Fue arrestado... El 5 de julio... Del 2014... Y llevado a prisión... Confesó que cometió... Violaciones y asesinatos... De mujeres... En Tamuín... Desde... 2010... Cuando las autoridades... Sospechaban... Que los casos... Estaban ligados... A la delincuencia organizada... O a una banda de robachicos... Informe final... Estuvo 12 años... En el ejército... Y se sospecha... Que pudo cometer... Otros asesinatos... En Chihuahua... Y otros... Estados... Asesinos seriales... Buenas noches... Buenas noches... Querido amigo... Querida amiga... Peludomaniaca... Hoy no hemos tenido... Damitas... Hoy se nos han escondido... Las damitas... Del programa... De la mano peguda... Bueno... Bueno... Ahí les vamos a dejar... Porque todavía falta... Unos cuantos minutitos... Por ahí... Vamos a mandar un saludo... Para un grupo de peludomaniacos... Que están escuchando... El programa... Es Enrique... Sujei... Pato... Apulga... Afan... Ya son manuadictos... Escuchan el programa... Todas las noches... Eli Mendoza... Hace el reporte... Muchísimas gracias... También para mi querido amigo... Gustavo... Maldonado... Caraza... Escuchando en la colonia... Las Águilas... En la delegación... Álvaro Obregón... Dice en la segunda hora... Por favor... Gracias... Claro... Con mucho gusto... Mi querido Gus... Saludos también... Ese... Tenemos a la familia... Moncada... De parte de... Araceli... Eh... Lo están escuchando... El programa de la mano peluda... Gracias... Gracias... ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos aquí en su programa de la mano peluda? Eh... Juan Luis Vázquez García... El saludo... Es también para Miguel... Cervantes... Eh... ¿Cuál es el significado de soñar con gatos negros? Ya que mi hermana pronto tendrá a su bebé... Y mi madre soñó con su... Con su gato negro... Que ya murió... ¿Verdad? Y si nos ponemos a pensar... Que a lo mejor el gato regresó a esta vida... Para decirle... Estoy presente... Sé que ya viene el bebé... Y... Pues... No creo que haya... Mayor problema... El gato no puede influir... En algo... Que le pueda suceder al bebé... Miguel Cervantes... No le va a pasar nada... Van a ser... Perfecto... Va a su mamita... Va a quedar... Va a salir muy bien también... De haber dado a luz... Y todos tranquilos... ¿Verdad? Eh... Tranquilos... Y gozosos... Porque ya no tarda en llegar el bebé... Saludos con mucho gusto... Bueno... Pues vamos entonces... Mi querido Skipper... ¿Hay alguien por aquí? ¿No? No lo tenemos... Lo tenemos ahí todavía... Tranquilo... Todo el asunto... Comentarios... Víctor Molina... Don Rubén... No me pierdo su programa... Por nada del mundo... Soy peludo maníaco de hueso colorado... Dígale a Alexa Hernández... Que yo la amo muchísimo... Muchísimo más... Saluditos también desde Tizayuca... Hidalgo... Gracias... Mi saludo por favor en la segunda hora... Con mucho gusto amigo... Elías Crespo... Yo había escuchado ese relato... Don Rubén... Y creo que debe ser una leyenda... Pero quien sabe... Saludos... Lo escucho desde la provincia de Córdoba... En República Argentina... Bien... Entonces mi querido Elías... Gracias... Y en Argentina... Ahora es de Córdoba... El saludo... De... De... Orangel... Dice... Con ese aspecto... Sin duda tenía que estar en casa... De las brujas... La bandrágora... Claro... Y Eunice de Ruiz... Solo las había visto en Harry Potter... No sabía que había de verdad... Si... O sea... Si existe esa planta... Rabadán... A L... No... Para quien sabe el valor verdadero de la magia... Y sabe utilizarla... Emoticón... Smile... Saludos cordiales... Gracias... Siguiente relato de la noche... Vamos a recordar parte de la historia... De la mano peluda... Aquí tenemos... De Tepeji del Río... Gabriel Aguilar está con nosotros... ¿Cómo estás Gabriel? Bueno... Mucho señor Rubén... Muy bien... Gracias... Gracias amigo... Por llamar desde Tepeji del Río... ¿Verdad? Sí... Sí... Aquí... Pero... Pero... El domaniaco de corazón... Todos los días... Mi querido... Gabo... ¿Cómo te dicen los cuates? Gabo... Gabo... Así... Gabo... Es una familia pequeña que tengo... Sí... Este... Mamá tiene una guardería... Aquí en Tepeji del Río... Sí... Cerca de un puente... Donde... Bueno... Era en la época de la colonia... Ahí al lado hay una casa... Este... Tipo colonial... Sí... Donde tenía una guardería... Este... En esa casa... Se apareció una niña... Una niña pequeña como de 5 años... Sí... Y las maestras comentaban... Que la veían jugando con... A unos niños... Que la veían... Este... Que les decía... Maestra... Maestra... Esto... Este... Quiero agua... Pero que... Pues las maestras... Acaban así como... ¿Quién es? Es nueva... O cómo... Y... De repente... Cuando bajaban... Y... Y volvieron a subir... Para dar el agua... Ya no estaba... Este... Me comentan... Mariel Maestras... De que ya después... Llegaron la conclusión... De que... Pues era una niña que se aparecía... Claro... Este... Y también... Bueno... En la cocina de abajo... Hay una cocineta... Sí... Y esa mamá... Que un día estaba lavando los trastes... Y este... Pasó... Y ese que... Sentió que alguien la rozó... Y que había una niña pequeña... Que este... Que le decía... Bebé, bebé... Se metió ahí... Bueno... Le señalaba... Le señalaba la cocina... Y se metió... Y se metió a la mamá... A ver qué... A ver qué niño se había metido... Y este... Y no... No encontraba a nadie... Y la niña... Sí, bebé... Y dice... Bebé, bebé... Se metió... Y bueno... Le señalaba... Y este... Y no... Y no había nada... Y pues ya después... Con un tiempo... Llegaron a vivir unas personas... A una casa de al lado... Y me comentaba... Una de las... Una de las... Una de las hijas de la señora... Sí... Que en el espejo... Se le apareció una niña... Una niña completamente de blanco... Pues como esa persona... Bueno... Que vivía en esa casa... Era muy... Como se dice... Muy susceptible a esas cosas... Que no le daba miedo... Y que le preguntaba quién era... Y que así... Y que la niña jamás le respondió... Y si no... Bueno... Dice que... Que la niña... Escuchaba cómo jugaba con sus muñecas... Cómo le aprendía las cosas... Dice que... Cuando se fueron de esa casa... Encontraron muchas muñecas... En la parte donde abajo... Tiene como este... Como un tipo sótano... Sotanito, sí... Sí... Y ahí encontraban todo... Y ahí cuando se fueron de esa casa... Cuando ya recogieron... Cuando recogieron todo... Dice que encontraron todas las muñecas... Ajá... Y sí... Esa es la historia de ahí... De este peje... Ah... Es una historia de mi abuelita... Ajá... Que tiene... Tiene... Este... Mi abuelita ahorita 70 años... Ajá... Tiene... Ahí tiene una cocina económica... Sí... Y este... Dice que cuando llegaba antes del trabajo de la textil... Ajá... Que escuchaba un lamento... Y este... Y que decía... No, que es la Llorona... Y no sé qué tanto... Ahí en el cerrito... Así se llama la colonia... Sí... Y ahí... Dice que... Que cuando pasaba... Le pasaba caminando por... Por el puente... Ajá... Se veía una mujer... De blanco... Caminando... Y que lamentaba mucho... Ajá... Sí, pues esas son las historias de aquí... De Tepeque y del río... Perfecto... Mi querido Gabo... Sobre todo lo de la niña... ¿Verdad? Que hasta allá hizo muy buenas migas... Con la... Con la habitante de esa casa... Que vendría siendo... ¿Tu prima? ¿Qué era? Este... ¿Gabriel? Sí, mi prima... Una prima... ¿Verdad? Tu prima era... Y ya se practicaba con ella... Jugaba con ella... Con sus muñecas... Y todo... Sí... Y la niña pequeña... Y este... Sí, esa es la historia de ahí... Ok... Mi querido Gabo... Pues muchísimas gracias... Por haber llamado... Por tomarte... El tiempo... Para llamar aquí a la mano peluda... Te gusta, ¿verdad? La mano peluda... Sí, me encanta... Eso... Mi querido Gabo... Que pases muy bonita noche... Y muchas gracias... Yo le mando un saludo... Por supuesto... Un saludo para mi amiga Pureza Costa... Que lo escucha desde Puebla... Ahí... Facebook... A Carlos Curay... Sí... Y a Saray Coff... Vientos... Gracias, amigos... Muchas gracias, don Rubén... Hasta luego... Bueno... Hasta luego... La mano peluda... Con Rubén García Castillo... Así es... Que los amigos... Buenas noches... Saludos... Alfredo Flores... Un saludo para Asura Lord... Jesús Mauro López... Y Berta Rodríguez... Que también están con nosotros... En este... Su programa de La Mano Peluda... Ya son los minutos... De finales... Saludos a los amigos... Que dejaron su comentario... En Facebook... Un saludo a todos los amigos... Que dejaron su comentario... También en Twitter... Daniel Barrientos Navarrete... Muy buen programa... Los felicito... Señor Rubén... Saludos desde Naucalpan... Un tal Víctor... También deja una imagen escalofriante... Saludo para todos los periodomaníacos... De Las Vegas... Me gustaría que pusieran... El relato del muchacho... Que ayuda en sueños... A cruzar la frontera... Una persona... Pensando... Que era un sueño... Pensando que era un sueño... Él amanece mojado... En su cama... Y le hablan... Las personas que les ayudó... En pocas palabras... Materializa su sueño... Muy interesante... Esa relato... Vamos a buscarlo... Mi querido Daniel... Con mucho gusto... Anquilosaurio... Silvia... Silva... Ayala... Saludos... Gracias... Regresen las dos horas... Oscar Herrera... Domínguez... Y... Saludo con mucho gusto... Desde Ecapepec... Estado de México... Soy peludumaníaco... Un tal Víctor... Amigos... Un verdadero placer... ¡Gracias! ¡Gracias!